Y vamos para Corea del Sur, porque aunque usted no lo crea, allá uno de los conglomerados mundiales más importantes, el que quizás usted maneja ahora mismo en su mano, Samsung, el heredero, el heredero, no uno de los herederos, el heredero fue finalmente condenado a cinco años de cárcel por diferentes delitos que van de soborno, fuga de capitales, perjurio y malversación. Lee Jae-yong es el heredero de la fortuna y de los bienes de Samsung, que lamentablemente, como ustedes ven ahí en su pantalla, pues va a pasar los próximos cinco años no conmutables en una prisión, igual que lo está sucediendo con la presidente que acaba de ser sacada del gobierno de este país, donde, pues como ustedes se imaginarán, la justicia, pues sí trabaja y lo hace de manera imparcial.